¿Por qué no son madureños? Una cosa es recordarle, todos tienen teléfono, suscríbanse al canal y apóyenme a mí, que más eventos les voy a traer, mi amor de Dios. Este canal empiezo y ahorita gracias a los suscriptores, don Amílcar, originario de Guatemala, al fróler originario de Nuevo Dente de San Juan, de San Salvador, y a don Amílcar, originario de San Salvador. Gracias a ellos, que les ha hecho realidad a ustedes, a todo lo que estamos haciendo. Y gracias a Paz, quiero más tiempo, darle motivación. Una fila de niñas y una de mirados. Los grandes atrás, los grandes atrás, los chicos, estás adelante. Vaya adelante, me ha dicho. Las niñas, ya se han parado, por favor, los niños para allá. Los niños para allá. Se paran, los niños para allá. Vaya, las niñas para allá. Vaya, las niñas para allá. Vaya. Ahora, tranquila. Quintila. Quintila. Vaya. Ahí. Vaya. Vaya, ordenado. Vaya. Vaya. ¿De cuál le usan a la niña? Vaya. 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 ¡Aleta! ¿Ves? Si se le vaya dando se va, se va... Se va retirando Para que llegue la tele ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Aquí viene! ¡Vale! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Vale? ¡Ahorita! 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 ¡En sigo! ¡Hala! ¡Ahorita! Zуетa! ¡Ahorita! 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 Otra Otro niño, otro niño, ahí llevan a los niños, vámonos, ahí está, tú, otro, los niños que no han venido, los niños que no han venido, los niños que no han venido, los niños que no han venido. ¿A dónde le van a botar? No, mamá, aquí está la suya, aquí está la suya, no le van a botar, ahora vamos a ir a reventar las piñatas, vámonos, espérate, déjalo comí la espaleta. No le van a botar, no le van a botar, no le van a botar, ahora vamos a ir a reventar las piñatas, vámonos, espérate, déjalo comí la espaleta. Los que no llegaron a la escuela, los niños. Bueno, dale gracias a Dios por darme la oportunidad. Como van a ver, gracias también al público por venir a apoyar al coquero salvadoreño. Dale saludito también a don Amílcar, originario de Guatemala, a don Amílcar originario de El Salvador, al burolercito originario también de El Salvador. Gracias a ustedes se ha hecho realidad esta alegría para estos niños, como van a ver, es una multitud de niños de nuestro casco urbano en Nueva Díaz de San Juan. Gracias y me siento alegre, bendecido con Dios. Aquí estamos y aquí vamos a reventar las piñatas por los niños. Vayan. Vayan. Nada de niños, niña, esta piñata es para niños. Nada de niños, ya está allá. Nada de niños. Nada de niños. un silbador bueno, darles gracias a Jeff nuevamente por darme una oportunidad un saludo para todos los suscriptores suscriban al canal, con que no se vean y miren la alegría que tengo con estos niños hermosos gracias por darme la oportunidad y servirles a los niños eso es lo bueno estamos aquí muy alegres 20 hijos con Dios mucha gente ha venido gracias a Diosito por darme la oportunidad vamos a reventar los piñatas para el trapo para el trapo para la trapo para el trapo para el trapo ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un ladito, un ladito! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Otro, otro... Otro, pégale, pégale, pégale... Otro, otro... Otra junta, otra junta... Pégale, alguma coisa, pégale, pégale, pégale. Pégale duro. Que le caen le duro. que ya caen los dulces, ya caen eso, dulcita, ya va a pasar niño feliz, feliz, feliz otro, otro feliz día del niño, feliz día del niño viene esta niña otra vez, a pegarle pégale, pégale pégale duro, pégale duro otro, otro otro otra, otra 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 eso, eso, pégale otra, otra otra, otra, pégale pégale, pégale pégale, pégale feliz día del niño, feliz día del niño feliz día del niño, que bonito pégale otro, otro otro, otro otra, gracias, gracias a los inscriptores saludos, saludos saludos, saludos saludos a los amigos originarios de Guatemala de los amigos originarios de El Salvador gracias gracias por daros este alegría a estos niños gracias saludos a todos los inscriptores todos los inscriptores que Dios los bendiga estamos celebrando este niño el coquero salvadoreño pégale 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 pégale